El día que me vea te vas a escuchar, porque yo de la vida te voy a dejar. Yo tengo la cabeza en mi corazón, que la alegría en mi corazón. A mí me voy yo, no sé de la zona, de la casa que juegue siempre voy a estar. Yo soy de repente desde que nací, y yo de repente te voy a morir. El día que me vea te vas a escuchar, porque yo de la vida te voy a dejar. Yo tengo la cabeza en mi corazón, que la alegría en mi corazón.